y tenemos exactamente 10 años pidiéndole a las autoridades bajo mapa oa quien es responsable que nos vengan a entubar esto que está perjudicando pero tremendamente mal porque porque es un poco de infección nos está perjudicando en los niños en diarreas en infecciones de la piel y no podemos no podemos seguir así soportando esas estos olores tremendos día con día nos engañan es un engaño vilmente que el constructor se engañó vilmente a todos y ya no estamos dispuestos a soportar esto porque porque para nosotros este es un este es una infección tremendo aquí hay es temporada de moscos víboras como vimos con ratas con lo que con todo tipo de animales rastreros que nos perjudica porque porque tenemos una enseñanza de jóvenes aquí activar el deporte el deporte no lo podemos combinar con esa pestilencia que tenemos aquí martín rico martín rico fue el señor que nos vendió y absolutamente 10 años no se nos ha presentado nada o la cara para nada nos engañó vilmente con esto con el acceso principal de la colonia no tenemos un acceso no teníamos áreas de creativas no teníamos nada o sea que nos fue un engaño vilmente del constructor alguien quiere agregar algo más pues sí sobre todo que seamos escuchados y que nos pongan un poquito de atención que se requiere demasiado han sido muchas las peticiones y requerimos ahora este comité que se ha escuchado porque vamos a estar muy activos con eso bueno entonces en esta temporada de calor me imagino que los olores se incrementan así como las molestias los moscos pues podrá saber que nos llevan las infecciones a nuestras familias nuestros hijos no podemos contar con nuestros hijos sanos porque no es por los animales imagínense el foco de infección que estamos viviendo constantemente ¿Alguna de las instituciones de salud no les ha venido a hacer un estudio al respecto? No, no ¿Se han solicitado la intervención? Sí ¿Se han solicitado la intervención del inspector salud y no han venido? Para nada, ni de, ¿cómo se llama? ni tampoco los de IMEC Tampoco han venido a dar una explicación de por qué está esto así ¿Ustedes consideran que entonces se benefició al constructor explotándolos a ustedes, engañándolos a ustedes? Fue un beneficio para el constructor porque nos engañaron, yo no entiendo por qué le autorizaron todo esto sabiendo que un fraccionamiento no es una colonia ¿O que fue el señor con todo respeto el todopoderoso que lo podía? Ahora ya estamos dispuestos a luchar por nuestro fraccionamiento cueste lo que nos cueste llegar hasta donde queramos que llegar Toda la colonia que es misión de la esperanza, gente que compró, que tuvo que reunir requisitos, ser trabajador para poder obtener un crédito que paga impuesto predial, que paga alumbrado público, que paga el servicio de agua potable y que sin embargo tienen 10 años de estar habitando aquí y esto es el espacio que les han dejado ¿Por qué? Por facilitar a unos cuantos el asunto de construir y de vender a cargo del erario público porque ahora tendrá que ser el erario público el que tenga que pagar el embovedado o la forma en cómo poder evitar este foco de contaminación